Aunque no tengas paneles solares, si tu comercializadora eléctrica tiene tarifa de mercado regulado, indexada o tienes bono social, en estos últimos meses puedes disfrutar del precio de la electricidad casi gratis si haces uso de ella en horas centrales del día, principalmente entre las 2 y las 6 de la tarde. ¿Qué? ¿Pero la luz no es más barata por la noche? Eso era antes. Pero ahora, gracias a los autoconsumidores, que eliminan su consumo de la red eléctrica en horas de sol, aliviando así la curva de la demanda energética y además aportando toda la energía que les sobra a la red, cada vez hay más días en el que el precio de la luz es 4 veces inferior al precio que podemos tener por la noche. Aunque no tengas paneles solares, el beneficio también es para ti. Desde hace ya meses estos casos se vienen produciendo los fines de semana y festivos. Pero gracias al crecimiento del autoconsumo, también se dará el caso en días laborales. De hecho, en estos días prácticamente el precio de la luz a mediodía es el mismo que por la noche. Por ello, cada vez que alguien instala paneles solares en casa, nos beneficia a todos. La parte negativa de todo esto es que a nosotros, los autoconsumidores, cada vez se le pone un valor inferior a la energía que vertemos a la red, conllevando ello que la amortización de la inversión realizada en nuestra instalación se alargue más en el tiempo. Aunque no tengas paneles solares, hay muchas formas con las que podemos colaborar para que haya un equilibrio. Es muy sencillo, solo hay que centrar los consumos en horas de sol, cargar baterías de dispositivos electrónicos, patinetes, vehículos eléctricos, poner la lavadora y o el lavavajillas a mediodía. No esperes a las 10 o las 12 de la noche para hacer esto. Planchar, cocinar, todo lo que sea posible a mediodía. Sustituye el calentador de agua y la cocina de gas por termoeléctrico y vitrocerámica. Ganarás en seguridad y tendrás menos pérdidas de frío o de calor, ya que podrás eliminar todas las rejillas de ventilación necesarias para el uso de gas. Y si ya tienes termoeléctrico, instalale un programador con el que podrás seleccionar las horas más económicas para que caliente el agua. Y no te preocupes porque esté varias horas parado, ya que suele mantenerse el agua caliente durante varias horas dependiendo de la eficiencia del termo. Consumir energía eléctrica durante horas de sol es como ir al mercado y comprar fruta de producción nacional. Si en lugar de comprar naranjas o melones de Sudáfrica, compramos los cultivados aquí, aparte de ser de una mejor calidad principalmente porque se recolecta con menos antelación, el dinero no pasa de la frontera. Toda la energía que no sea procedente de la eólica, estaremos consumiendo gas natural procedente de otro país para la producción de electricidad en las centrales de ciclo combinado, al igual que compramos uranio para las centrales nucleares. Puedes ver el precio de la electricidad para el día siguiente con la aplicación RedOS, con la que también podrás ver en tiempo real los datos de producción y los de demanda de energía de la red eléctrica. En la descripción del vídeo os dejo enlaces también de páginas donde podéis ver el precio de la electricidad del día siguiente por horas. Y también os dejo enlaces de compra de programadores que podrás utilizar para tu termoeléctrico. No olvides darle a me gusta y compartir este vídeo para que llegue al mayor número de personas, ya que esta situación del mercado eléctrico no está siendo comunicado por televisión como hacían cuando el precio de la electricidad era más económico por la noche. Suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!